¡Bienvenidos a La Voz de Huayca! Hoy en nuestro informe especial, comuneros de Piura exigen la salida del sodalicio en el Perú tras la renuncia del sodalite José Antonio Eguren. El pasado 2 de abril se dio a conocer que el Papa Francisco aceptó la renuncia del sodalite y arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi, sacerdote limeño acusado de encubrir los abusos perpetrados dentro del sodalicio de vida cristiana. Esta noticia fue considerada positiva por diversos sectores, sobre todo por las víctimas denunciantes del sodalicio, quienes del año 2002 vienen denunciando abusos sexuales psicológicos y físicos por parte de Luis Figari y otros integrantes como Antonio Eguren Anselmi, acusado de violentar psicológicamente a través de castigos a una de las víctimas. Tras la renuncia del arzobispo Eguren, también se volvió a hablar de la situación de los comuneros amenazados con ser desalojados de sus tierras comunales por la Asociación Civil San Juan Bautista, vinculada al sodalicio. En el 2019, Huayca reveló que una red de empresas vinculadas al sodalicio logró apropiarse de casi 3.000 hectáreas de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos. Según el reportaje, esta red de empresas logró su cometido a través de una cuestionada transferencia de tierras comunales. En este proceso de entrega de tierras se detectaron irregularidades, como firmas de los comuneros que no coincidían y testigos que negaron su participación o conocimiento de la asamblea donde se transfirieron las tierras a empresas privadas. ¿Qué papel jugaba el renunciante Monseñor Eguren Anselmi en este caso? Según los registros, el ex arzobispo fue uno de los fundadores de la Asociación San Juan Bautista y también fue sindicado a otro caso de tráfico de tierras en un reportaje de Al Jazeera, donde según los testigos, Eguren Anselmi fue visto tratando de negociar la invasión de las tierras de un terreno donde vivían decenas de personas en condición de pobreza. Actualmente, nueve comuneros de Curamori, de la comunidad campesina Cruz Blanca, perteneciente a la comunidad San Juan Bautista de Catacaos, vienen defendiéndose de una demanda por usurpación de tierras que inició la Asociación Civil San Juan Bautista. A los comuneros se les acusa de ocupar tierras que ya fueron transferidas a la red de empresas vinculadas al sodalicio de vida cristiana, pese a que ellos niegan haber participado de la transferencia ya que viven desde siempre en este lugar. Además, según la Coordinadora de Derechos Humanos, los comuneros han sido víctimas de una campaña de desprestigio a través de la criminalización por diversos delitos. Percy Maza, comunero de la comunidad campesina Cruz Blanca, es uno de los más denunciados por la Asociación San Juan Bautista y por personas y empresas vinculadas a esta. Este es su testimonio. Este problema de juicio que llevo en el campo ha sido muy triste para mí porque desde la fecha que estas empresas vinculadas a dijeron que me han denunciado ha sido muy triste para mí, para mi familia, mis hijos, porque la verdad que a veces me sentía, a veces, mil veces decía yo, mejor lleguen a la cárcel o que me maten, porque la verdad que esta empresa vinculada a dijeron que me ha calumniado más de 21 procesos judiciales que hoy día había afrontado. Llevo 14 años en este proceso y hoy en día con la salida de este arzobispo Antonio Iguro de Piura, bueno, le doy gracias a Dios y al Santo Padre de Roma que lo destituyó porque es un sacerdote que ha venido malversando, malversando la destrucción católica, manchándolo con el tráfico de tierras, violaciones que él ha hecho, que él, nuestras empresas muy abusivas, que a mí me ha calumniado. Por otro lado, Marcelino Inga cuenta cómo ha sido vivir constantemente amenazados y su sentir sobre el sodalicio. Me he sentido amenazado por esta empresa vinculada al sodalicio porque nos ha criminalizado a los comuneros y a nosotros nos ha puesto decenas de juicios y por ese motivo nosotros nos sentimos un poco desprotegidos, que las autoridades no nos protegen porque en cualquier momento nos puede suceder algo, sea a nosotros o a los hijos o a la familia de nosotros. Por eso nosotros lo que pedimos es que sea justicia con esta organización que tanto daño nos ha hecho a nosotros los comuneros. Y eso es mi gran pedido que le hago a todas las autoridades. La organización del sodalicio hizo las cosas totalmente mal contra los comuneros pretendiendo robarnos la tierra de nuestros comuneros que es el único sustento de la familia que nosotros de esa fuente de trabajo vivimos. Y para eso nosotros le pedimos al Santo Padre que sigan las investigaciones de esta organización hasta que se llegue hasta los finales con los tantos daños que nos ha hecho a nosotros los comuneros y no sé a quién más. Por eso le pedimos al Santo Padre que se sigan investigando las cosas que esta organización lo hizo totalmente mal. En este conflicto por las tierras, los comuneros de Curamori también han denunciado ataques de desprestigio y contra sus vidas. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ya se van registrando dos comuneros asesinados, ninguno de ellos con los responsables de sus muertes identificados. La salida del sodalite Antonio Egure Nancelmi se dio en medio de las investigaciones realizadas por el Vaticano en contra del sodalicio en el Perú. Recientemente, el mismo Papa envió un mensaje a los comuneros de Piura. Los miembros de las comunidades campesinas de Piura, yo sé lo que les pasa a ustedes. Defiendan la tierra. No se la dejen robar. Gracias por lo que hacen. Yo desde aquí rezo por ustedes. Y les estoy cercano. Y con gusto les doy mi bendición. Lo bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y por favor, no se olviden de rezar. ¿Podrá ser este el inicio de la caída del sodalicio? Esto fue La Voz de Huayca para hacerte llegar las noticias que nadie te cuenta.